Queridos amigos, todos los que me conocen, los quiero invitar a participar de este nuevo portal llamado FICE S Institute, que es el nuevo portal de educativo que tiene Alfa Manufacturas. Vamos a empezar haciendo cursos virtuales, posteriormente haremos algunos cursos presenciales. Los profesores, los mejores del mercado, con mucha experiencia, se van a hacer cursos que a pesar de que son virtuales van a tener mucha participación de los estudiantes a través de foros, vamos a colgar videos, las clases van a estar en PPT, también van a estar grabadas y en la mayoría de los casos van a poder usar algunos complementos, como por ejemplo este primer curso de 5 S, van a poder usar un software de manera gratuita que permite hacer auditorías de 5 S y mantenimiento autónomo. Les aseguro que no se arrepentirán y van a ver que este curso es completamente diferente a los otros que puedan haber escuchado. Los espero.